En realidad nosotros cerramos el año lectivo este año. Lo que se estableció, lo que establecimos en el Consejo Federal con una resolución del Consejo, es la posibilidad de que cada jurisdicción tenga hasta el mes de abril para poder establecer estrategias de continuidad pedagógica el año 2020. Eso depende de cada jurisdicción. Nosotros vamos a cerrar el ciclo lectivo 2020 e iniciaremos el 2021 y en el medio lo que haremos será no una unidad pedagógica entre 2020 y 2021, sino una continuidad. Es decir, los saberes que no hayamos podido terminar este año se articularán el año que viene de manera tal que 2020 y 2021 van a tener promoción, van a tener acreditación, pero van a tener una continuidad diferente a los años normales. Sí, 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 todos los niveles y modalidades. ¿Van a poder elegir cómo acreditan los saberes de sus alumnos? No, 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 no hay una, digamos, no es que va a haber una opción establecida, digamos, una reglamentación y sobre eso van a trabajar. Lo que se está trabajando con las universidades, con el Consejo Internacional Universitario de la Nación, es la posibilidad de que las universidades y los estudios superiores se inicien en el mes de mayo recién, de manera tal que los chicos puedan tener previo a eso una articulación de saberes para continuar, digamos, para hacer ese paso. Eso va a depender de cada universidad y estamos trabajando en el Consejo Federal de la manera que se va a hacer. ¿Cuál es nuestra comunidad? Bueno, nosotros estamos muy conformes y creo que hoy es el día en que los docentes van a realmente, digamos, se terminan las palabras, digamos, todo lo que uno pueda decir, el docente cuando vea su recibo de sueldo y su depósito en su caja de ahorro va a evaluar realmente la gran mejora que hubo, porque en un mes, en un mes estamos hablando, hubo una recomposición de entre un 20 y un 54% de acuerdo al nivel, la modalidad y la antigüedad. Así que, lo dijo Galarza y también me lo han dicho muchos docentes, en mi historia personal es el mejor aumento que tuve.